Reddit pregunta. Profesores, ¿qué es lo más perturbador que ha hecho un estudiante? Era profesora de cuarto grado y había anunciado mi embarazo a la clase cuando tenía unos cuatro meses. Todos estaban tan emocionados. Sin embargo, un pequeño hizo su misión de tratar de lastimar a mi bebé. En varias ocasiones pateó una pelota de fútbol contra mi barriga, trató de hacerme tropezar y una vez incluso dijo, Vamos a conocer a este bebé mientras abría y cerraba un par de tijeras. Hubo algunos otros factores que contribuyeron, pero terminé haciendo mi incapacidad temprana debido a la ansiedad por esto. Cuando regresé al año siguiente, se había mudado a una escuela diferente. Uno de mis estudiantes amenazó con acabar con mi perro mientras lo paseaba. Esto fue después de que me maldijo, rompió su trabajo y molestó a la clase. Era su segundo día de clases. Mi papá era el director de la escuela primaria y había una niña pequeña en uno de los grados más jóvenes que se quedaba dormida durante la clase. No se despertaba sin importar lo que hicieran su maestra o mi papá o los paramédicos que mi papá llamaba. Eventualmente se despertaría sola después de varias horas. Ella hizo esto al azar, asustando mucho a su maestra, a mi papá y a sus padres. Lamentablemente, finalmente, falleció mientras dormía en su casa. Al parecer era un tipo de padecimiento que en ese entonces se desconocía, fue hace más de 30 años. Un estudiante, de jardín de infantes, hizo un dibujo de sí mismo flotando en el espacio exterior sonriendo y señalando un botón rojo gigante en su traje espacial. Pregunté para qué era el botón. Él dijo, es para que pueda acabar con mi vida, para poder estar con Jesús. Su madre completamente avergonzada respondió a mi correo electrónico preocupado, explicando que este retrato probablemente era el fruto de dos conversaciones separadas que había tenido con él. Esa semana, la primera explicando quitarse la vida, y la segunda explicando que su abuelo recientemente fallecido estaba en un lugar mejor con Jesús. Los niños son salvajes. Tuve un estudiante que tenía un miedo mortal de usar el baño, porque los monstruos que querían atraparla estaban en las rejillas de ventilación. Resulta que su papá solía atacarla en el baño. Durante mi segundo año como estudiante de enseñanza, tuve una pasantía docente no remunerada. Un estudiante trajo algunas bolsas de droga a la escuela en su mochila. La sacó al pasillo para mostrárselos a sus amigos antes del recreo. Él dijo, traje un tesoro de casa, mi mamá dice que vale más que yo. Los niños lo admiraban. Tengo varias historias, un niño llegó molesto y finalmente descubrimos cuál era el problema. Esta mamá le dijo que él le había causado perder el embarazo de su hermanito, porque él era un desastre. Otro niño llegó a la escuela actuando mal. A la hora del almuerzo, él finalmente le dijo a alguien que su papá había sido arrestado la noche anterior. El papá lo obligó a quitarse la ropa y lo golpeó con un cable eléctrico. El niño salió corriendo a las calles, sin ropa. Gracias a Dios, un buen hombre mayor lo encontró, lo cubrió con una manta y lo llevó a la policía. Arrestaron al papá y, por supuesto, cuidado infantil se involucró. Le estaban buscando una casa. El niño asumió que se quedaría con su tía, la hermana de su papá, pero se enteró de que no era así. No era posible porque ese tipo no era su padre. Así que, en un día, al niño le dieron una paliza y descubrió que su padre no era su verdadero padre. El niño dijo algo como, Toda mi vida ha terminado. Él tenía apenas 10 años. Mi estudiante recientemente contó una historia sobre cómo murió su perro. Ella dijo que se quedó con su tía durante algunas semanas durante el verano y que su perro estaba en casa con su madre. Cuando regresó a casa, ella preguntó por el perro. La mamá dijo que no sabía dónde estaba el perro y le dijo que mirara arriba. La estudiante encontró al perro muerto en un dormitorio que no se solía usar. La reacción de mamá fue, Oh, creo que me olvidé de darle de comer. La estudiante ahora vive con la tía a tiempo completo, porque la mamá a menudo también se olvidaba de alimentar a la niña. Recientemente, uno de mis alumnos le dijo a una maestra embarazada que quería darle un puñetazo en el estómago. Otro estudiante dijo, No puedes hacer eso, está embarazada. El primer estudiante dijo entonces, Ese es el punto. Estos son alumnos de quinto grado. Esto también es en una escuela que rara vez tiene problemas de comportamiento, por lo que fue un gran shock. Atrapé a un niño tratando de tomar fotos inapropiadas de sus amigas en la clase. Cuando me di cuenta de que estaba haciendo algo sospechoso, estaba apuntando la cámara directamente hacia donde estaban sentadas las alumnas. Le dije que me pasara el teléfono y se puso visiblemente incómodo, pero obedeció. Se lo entregué a su tutora, que era una señora, y le expliqué la situación. Pensé que, si había fotos de alumnas, no estaría bien que yo las viera. El primer vistazo a sus documentos no reveló nada, pero afortunadamente pensé en sugerirle que revisara la categoría oculto y me dijeron que todo estaba allí. La escuela tomó medidas disciplinarias como resultado. Una de mis alumnas, de la escuela secundaria, vino un día y me entregó un Funko Pop de una de sus bandas favoritas. Ella dijo que podía tenerlo y yo, que no estaba acostumbrado a regalos al azar, le pregunté por qué me lo estaba dando. Ella dijo algo como que ya no lo necesitaba, le di las gracias y le dije que tuviera un buen día. Al día siguiente se quitó la vida, inmediatamente quedó claro por qué ya no necesitaba el Funko. En la primera escuela en la que enseñé, una niña se me acercó un día y me dijo, Robert tiene un cuchillo. Saqué a Robert al pasillo para hablar con él al respecto. Dijo que no tenía un cuchillo, pero sí un cúter. Le pregunté por qué lo tenía y me dijo, porque estoy cansado de Chris. Chris era fastidioso, pero en realidad no era malo ni malo con otros niños. Le pregunté a Robert qué planeaba hacerle a Chris. Él dijo, lo voy a llevar al baño. Por lo general, llevaba a la clase al baño después del almuerzo, pero no lo hice ese día porque estaban alborotados en el pasillo. Llevé a Robert a la oficina y después de escuchar la historia, el director lo regañó. Luego llamó a la mamá de Robert y ella lo regañó por teléfono. Robert sabía que estaba en serios problemas, sabía que lo que estaba planeando estaba mal, pero simplemente no le importaba. No en una falsa bravuconería tipo machista, literalmente no le importaba. Odio predecir los futuros esfuerzos criminales de un niño, pero ese niño me asustaba. Por cierto, Robert tenía ocho años en ese momento. Enseñé a niños de tercer grado durante un año. Faltaban un par de días para las vacaciones de verano y les pregunté a los niños que iban en su tiempo libre. Me acerqué a esta chica y le pregunté qué iba a hacer y felizmente anunció que iría a Alemania con su hermana y sus padres. Le pregunté qué iban a hacer en Alemania y me dijo que iba a preguntarle a la gente si tenían un euro. Yo estaba como confundido y ella procedió a sentarse en el piso con una mirada muy triste en su rostro. Me tendió la mano y me dijo, mire así, por favor, señorita, tiene solo un euro, tengo hambre. Ella realmente no vio nada malo en esto. Estoy bastante seguro de que ella realmente no entendía lo que estaba haciendo. Esto me alarmó bastante, así que informé al resto del personal de la escuela. Resultó que, aunque en realidad no eran pobres, sus padres llevaban regularmente a sus dos hijas a Alemania durante el verano, donde las hacían pedir limosna en las calles. Escuché que sacaron a la niña y a su hermana de la escuela poco después de eso, pero no sé qué pasó después, ya que ya no trabajo allí. Fue literalmente mi primer día de enseñanza. Un niño de mi clase talló el nombre de una niña en su pierna y sangró por todas partes. En esa misma clase, un mes después, un niño me robó la billetera y luego me la devolvió cuando estaba solo en un pasillo después de la escuela. Cuando me lo devolvió, con calma me dijo que debía ser consciente de lo que podía hacerme, ya que podía robarme fácilmente sin que me diera cuenta. De hecho, nunca lo denuncié por eso, pero poco después sus padres lo sacaron de nuestra escuela, porque pensaron que éramos demasiado liberales y llenábamos a su piadoso hijo con malas ideas. Mis estudiantes de primer grado estaban pasando el rato al final del día y sentados jugando yo nunca nunca. Fue lindo, hicieron carteles que decían sí y no en cada lado y se turnaban para preguntar. La mayoría de ellos decían cosas como, nunca le he mentido a mi mamá, o nunca he sido malo con mi hermana, o nunca he comido postre antes de la cena, ese tipo de cosas inocentes, como cabría esperar. Luego este chico, que venía de un hogar bastante roto y que tenía serias preocupaciones. Dijo nunca he matado a un gato, y luego levantó su signo de sí. ¡Qué espeluznante! El hecho de que los estudiantes más jóvenes no entienden conceptos, solo hechos. Por ejemplo, cuando estaba en mi clase de jardín de infantes, uno de los juguetes era un botiquín médico, así que dejaba que los pequeños doctores usaran el manguito de presión arterial conmigo. Un día, uno de mis estudiantes dice, oh, mientras lo usa y le pregunto, doctor, ¿me puede mejorar? Él dice que no y le pregunto por qué, y él responde, bueno, vas a morir algún día. Que un niño de seis años te hable de tu propia mortalidad es muy, muy perturbador. Solía ser entrenadora de natación, y tuve una pequeña niña de seis años que pasó de brincar en su carril a mirarme inexpresivamente y decirme que, su gato se estaba muriendo, y luego volver a brincar alegremente. Los niños son raros como el infierno. Y muchas gracias por ver el video amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta, y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video, para que YouTube lo recomiende a más personas. XD